El más exquisito pollo. ¡El almuerzo perfecto! Para llevar a cabo este exquisito almuerzo, inicia tomando 900 gramos de pechuga de pollo. Esta la has de cortar en trozos o cubos pequeños. Asegúrate de que el pollo esté fresco. No uses pollo congelado, ya que este pierde consistencia. Suscríbete a nuestro canal para más recetas saludables y consejos de cocina. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de comidas deliciosas y nutritivas. Pon una sartén a fuego alto. En este, agrega un chorrito de aceite de oliva extra virgen. Cuando esté bien caliente, pon a freír los trozos de pechuga. Salpimiéntala y deja dorar al gusto. Repite el proceso las veces que sean necesarias hasta freír toda la pechuga. Una vez esté la pechuga en el punto de tu preferencia, retírala y resérvala. Todos los ingredientes necesarios para esta receta están detallados en la descripción del video. Revisa abajo para asegurarte de tener todo listo antes de comenzar. Gracias por acompañarnos y disfrutar de nuestras recetas. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja tus comentarios con preguntas, sugerencias o ideas para futuras recetas. Tu participación hace nuestra comunidad más sabrosa. Sigue con un pimiento rojo. Lávalo. Retírale las semillas y la membrana blanca. Luego, córtalo en bastones delgados. Una vez hecho esto, reserva. Pon los trozos de pechuga a una sartén y agrégale. Media taza de salsa de soya. Y 100 gramos de miel de abejas. Mezcla hasta que se integren. Añade también semillas de ajonjolí negras al gusto. Retira el pollo y en la salsa que ha quedado cocina. La cebolla blanca. El pimiento verde. Y el pimiento rojo. Cocina las verduras durante 7 minutos. Si has llegado hasta aquí, significa que te está gustando esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves y califica de 1 a 10 esta receta. Finalmente, combina las verduras y el pollo. Listo. Ahora sirve una base de arroz blanco y sirve pollo con verduras al gusto. Muy bien. Ahora, disfruta. Somos qué rico recetas. Gracias por cocinar con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado de la receta y te animes a probarla en casa. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir tus resultados. Nos vemos en el próximo video para más deliciosas preparaciones.